También el mejor delantero para mí es Raúl González. Raúl era Messi, cristiano junto en la época que había, porque en la verdad era una locura. Un partido con el Madrid, jugamos en el Calderón, perdimos 3 a 0, 3 a 0. Puedo decir, uy, qué baile. Y nos fuimos aplaudidos del Calderón, de cómo habíamos jugado. Y eso es lo lindo que tiene este deporte. Porque le habíamos pegado un baile bárbaro. En algún momento comentaste que el Kun Agüero había podido llenar el vacío que dejó Fernando Torres después de su salida. Y es verdad que durante los años que estuvo, que formó pareja con Diego y luego con Diego Forlán, dejó ese sabor. Pero la manera de irse igual, porque entiendo que tú tienes a la Leti en el corazón también, la manera de irse al City así tan bruscamente igual no fue la mejor. ¿No te queda un sabor raro como atlético por ese tipo de cosas? A mí me gusta siempre, me gusta hablar con tranquilidad. Yo viví la época cuando se fue Fernando. O sea, el día que se despidió, nos fuimos a tomar junto un café. De mis casi poquísimos amigos que tengo en el fútbol. O sea, por eso te lo digo y lo viví, lo viví. Te lo puedo decir y sé lo que sentía él todo. Pero cuando se fue Sergio, cuando se fue el Kun, yo ya no estaba en el club. Claro, yo desde fuera, desde fuera, tengo la misma sensación que tiene un hincha del Atleti. Porque el Kun era ídolo del Atlético de Madrid. Cuando se fue, pasa un poco ahora, se me viene a la cabeza un poco como Coutouac. ¿No? Un poquito lo mismo. Claro, es decir, pucha. Pero claro, para responderte así, tan como respondí el anterior, no lo viví. No sé lo que sentía Sergio, que era mi compañero de habitación. Por eso te puedo decir, si hubiera estado en ese momento, te podría decir, fue todo un año que yo ya no estaba, él se quedó y creo que después al año o a los dos años después. Entonces, no sé qué pasaba en el día a día. No lo sé, no lo sé. Como hincha del Atlético de Madrid y con el cariño que le tengo, claro que me hubiera gustado que se hubiera retirado de otra manera. Independientemente de las características técnicas de cada uno, mejor del Coutouac o Forlap. Ostras. Te maté, ¿eh? Sí, pero es que me estás hablando un botadeo. Es que son diferentes, ¿no? Por eso mismo, yo creo que la respuesta está en que tienen, hay un poquito de cosas diferentes. no te podría decir uno u otro porque, mirá, el Kun tiene ese recorte, tiene ese recorte, ese uno contra uno que Diego por ahí no tenía, pero Diego te lo suplía con el golpeo con las dos piernas. pero claro, me estás comparando un jugador que batió todos los récords de la liga inglesa con otro jugador que batió todos los récords en la liga española y es bota de oro. O sea, es imposible, no te podés quedar con uno. Por suerte, pude jugar con los dos. Yo creo que eso es lo mejor, pero no, no te podría definir. Sí te los puedo definir en eso. Los dos tenían unas características, los dos delanteros se acoplaban un poquito más, siempre Diego jugaba un poquito más adelante que Kun, porque Kun tenía eso. Kun tenía eso lo que hablábamos del media punta, ¿no? Quizás tenía un pelín de media puntita y tenía ese recorte que solo se lo vi al Turu Flores y a él, que ese recorte de hacer ese enganchecito, pero yo le he visto goles a Diego de pararla en la mitad de la cancha, darse vuelta y pegarle y cuando iba a la pelota y vos decías, ¿qué has hecho? Y la clavaba en un ángulo. Izquierda y derecha. Al final es así. Es imposible quedarse con uno. ¿Se te quedó la espina de no haberle podido ganar al Real Madrid porque estuviste justo en medio de esos 14 años en los que no pudo al Real Madrid ganarle? Sí, a ver, uno es competitivo y claro, y claro. Y encima lo que te digo, con el Mallorca, después con el Zaragoza, con todos los clubes tenía la suerte de ganar. Pero claro, claro que distinto en esos 14, en esos años que estuve en el Real Madrid, siempre ganábamos con el Barcelona. Siempre. Hemos llegado a un partido al Camp Nou, me acuerdo, con un gol de Fernando de cabeza, pero mal. Esas semanas que llegaba el equipo, llegaba mal, 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 mal. Y llegábamos y ganábamos con el Camp Nou, con Ronaldinho. Bueno, y con el Madrid, un partido con el Madrid, jugamos en el Calderón, perdimos 3 a 0. 3 a 0. y nos fuimos aplaudidos del Calderón, de cómo habíamos jugado. Y eso es lo lindo que tiene este deporte. Porque le habíamos pedado un baile bárbaro. Y ellos tenían a Ronaldo y Van Listerro. Creo que fue. El primero me hace el gol de Van Listerro y después creo que va a ser los goles de Ronaldo. Y la gente, ese partido fue increíble. Increíble, dominamos nosotros. Pero no podíamos ganar. No podíamos ganar. Bueno, sí, claro, uno es competitivo. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado. ¿Por qué no? Te lo resumo para que me hubiera gustado. Hombre, ahora la situación ya es de otra manera porque hasta es normal que el Real Madrid le gane al Atlético de Madrid. Pero en parte también es gracias al gran porterazo que tiene, ¿no? Black. ¿Qué nos puedes contar tú de él ya que has sido portero? No, para mí, top. El portero ideal para el club. Portero ideal, sobrio. El último partido es que se me viene a la cabeza. Es que me encanta, me parece, con muchísima calidad, muy sobrio, muy tranquilo, en un arco muy complicado, con historia y él genera muchísima tranquilidad. Solvencia es la palabra. Leo, ¿cuál es el delantero más difícil con el que te enfrentaste? Y hay alguno que te haya querido comer la oreja porque vos la verdad es que sos un tipo que eras un tipo en la cancha muy tranquilo que creo que era complicado que te vamos, que te calentaras, ¿no? De alguna forma. Pero tuvo que haber algo que te quiso comer la oreja. Para mí, el mejor delantero para mí, Raúl, Raúl González, Raúl era Messi cristiano junto en la época que había porque la verdad era una locura. Bueno, pero que me hayan querido comer la oreja, tengo una, voy a contar una cosa muy jugando contra el Villarreal con, teníamos amistad porque como había jugado en Independiente con Dieguito Forlán y después lo compró el Atlético de Madrid después de esos partidos. Y yo me acuerdo que, y nos reíamos, no, la verdad que pelear no me peleé nunca con, no, de comerme la oreja, no, aparte yo creo que ya te conocían un poco. Entonces, tampoco se me... Y Diego, me acuerdo que íbamos ganando 2 a 1 con el Atleti. Y claro, uno siempre tarda de hacer un poco de tiempo y venía Diego y cada vez que agarrara el balón que él lo hacía correr un poco, venía y me decía no hagas tiempo que no te va a alcanzar, no hagas tiempo que no te va a alcanzar. Y íbamos, minuto 80, vos podés creer que perdimos 3 a 2, increíble. Y me hace un gol el empate y después me hace un gol Juan Pizolín. Y siempre me quedó eso, siempre nos reíamos, dice no hagas tiempo que te va a faltar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!